¡Estás cumpliendo años! ¡Está chido, está chido! Marcela, dicen que llevas dos años cumpliendo 29, ¿eso es cierto? ¡Sí! Que para ti no contó el de la pandemia. ¡Ventisiempre ya, veintisiempre! Oiga, no ya, a chambear. Sordeadas, sordeadas. Condiciones actuales, pues tenemos una temperatura de 24 grados centígrados, vamos a llegar a una máxima de 30, baja probabilidad de lluvias, aunque tengamos un cielo parcialmente nublado, mayormente cubierto. Ya me están pasando los saludos de todas las personas que hoy también cumplen años. Ya en mi sección le voy a estar felicitando tocayos de cumpleaños y pues la presión atmosférica perfecta, como se la recetó el doctor, en los mil trece milivales. Los detalles de este arranque de semana más adelante. Marcela, a nombre de... Muy buen día, muchas gracias por todas sus felicitaciones de cumpleaños. A todos los que me han mandado WhatsApp, los que me han mandado inbox, los que me han mandado mensaje directo en Instagram, todo eso se agradece muchísimo, muchísimo, muchísimo. Besos sanitizados para ustedes, abrazos a papachos también sanitizados. Obvio, por aquello del COVID no vaya a ser. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Primero, ay Diosito santo, acá está. Listo. Vamos con la información del pronóstico del tiempo. Pues que no había aprendido el controlito. Ya lo aprendí batallado porque traigo uñas y yo no soy mucho de uñas, soy medio... Pues no se me da tanto de las uñas, ahora sí. Vámonos, terómetro mínimo y máximo de todo nuestro país. Iniciando allá en el noroeste, en Tijuana de los 12 grados a los 16, zona sur de la península de Baja California de los 14 a los 28, Sultana del Norte, en Monterrey de los 19 a los 34 grados centígrados, para San Luis Potosí de los 13 a los 31, zona central de los 14 a los 28, máxima 28 para Puebla. En la Perla Tapatía de los 16 a los 32 grados centígrados y a la zona suroeste y península yucateca. En Oaxaca de los 12 a los 32, en Villahermosa de los 24 a los 37, máxima de 36 para la Blanca Medida, qué calor. Y en Cancún de los 24 a los 30. ¿Por qué? Porque hay un núcleo de alta presión que les está afectando, bueno, yo diría mayormente favoreciendo en esa zona de la República Mexicana, pero ve hasta dónde irradia. Lo marca esta línea roja en casi todo el país, estamos teniendo tiempo seco, termómetro máximo recuperado, cálido. Ya vamos en el frente frío número 53 de la temporada, que se esperaban entre 50 y 55, andamos en la recta final ya en la temporada y se encuentra afectando allá en la península de la Florida. Para nosotros no lo dejó pasar esta circulación de alta presión, pasó abierto en el Golfo de México. Tenemos una línea vaguada a convergencia, canal de baja presión en amarillo, cruzando casi todo el país en la franja fronteriza de Chihuahua, adentrándose en el occidente y centro y llegando hasta la península de Yucatán. Están desarrollando nubosidad e incrementando la probabilidad de lluvias, recalco, nocturnas y matinales, nada más, porque durante el día domina de manera considerable esta circulación de alta presión. Tenemos una corriente en chorro que está cruzando, vean cómo la nubosidad se adentra en nuestro país, ahí está. Y pues en las zonas altas, igualmente en la noche, madrugada, primer soles de la mañana, algunas precipitaciones entre Sonora y Chihuahua. Tantán se acabó. Condiciones actuales del puerto Jaibo en este día, en mi estazón Tantán, ahí está 24 grados centígrados, sensación térmica de 25. La máxima será de 29, pero ya sabe, como siempre, eso es un chistecillo, porque la sensación térmica andará entre los 32 a 33. Visibilidad 16 kilómetros, humedad 84%, nubosidad 76%, viendo el componente este sureste, estable en los 6 kilómetros por hora, rechas ligeras de los días, 12 kilómetros por hora, presión atmosférica, como se le recetó el doctor, perfecta, en los 1,012 milibares. Y quiero agradecer gentilmente a las novedades por mi hermoso vestido de mezclilla el día de hoy, muy bonito ese stretch. Encuentra otros modelos, ah, gracias, otros modelos, que sí, con manga, sin manga, estrape de todo. Y visítelos en sus tres sucursales, es Altama City Center, Centro Histórico, Avenida Hidalgo, y la nuevecita, que es Las Novedades Norte, es carretera Tampico-Mante, justo enfrentito de la Cruz Roja. Las novedades saben lo que quiero. Y le invito a que me siga felicitando, pam, 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 acá en mis redes sociales, arroba Marsegunda, Facebook, Twitter, Instagram, y también un poquillo de TikTok, ahí haciendo el ridículo para que se ría un ratito. Excelente y bendecido inicio de semana, continuamos con más, no se vayan. ¡Qué calor! Les quiero compartir los mejores sabores para este calor. Ya ven, nada mejor que jarritos bien frío, porque jarritos es el sabor de todos. Cómpralos en tu tienda favorita. Señora, no se preocupe por cocinar, solo tome su teléfono y llame a Pípolos, la mejor comida casera. Ellos ya tienen todo listo para que su familia coma rico y saludable. Cocinan solo con las materias primas de primera calidad y con el mejor sazón que encontrarlos en Uber Eats, y soy Rappi y soy Juan Pípelo, Pípolos, la mejor comida casera. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos con las condiciones del termómetro mínimo y máximo de nuestro estado, allá en Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, la mínima muy parecida, entre los 21 y 22 grados centígrados, y la máxima va de los 28 hasta los 36, como siempre, el más cálido en Nuevo Laredo. Para la zona central, Ciudad Victoria, de los 21 a los 37, zona sur, la mínima entre los 22 a 23, y la máxima, el más cachondo siempre es Ciudad Mante, de 37 grados centígrados. Vámonos con las condiciones para estos próximos tres días. ¿Qué tal iniciamos la semana? Martes, miércoles y jueves, todo igualito, la mínima entre los 23, 24 y la máxima de 30, pero la sensación térmica andará entre los 33 a 34 grados centígrados. Prepárese para estos termómetros tan bochornosos, bien hidratados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, continuamos con más, y luego información muy, muy importante del otro lado del estudio, porque ya llegó Nelson Romero. ¡Gracias!